Él es mi escudo, Él es mi pronto auxilio, Él es mi socorro, a Él se la gloria. ¿Cuánto lo crees así, hermano? Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, entiende de Él. Dígalo, hermano, es mi fortaleza. Eres la fortaleza de mi vida, rota de salvación. Aleluya. 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 Pero ya es, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, que estaré confiando en ti. Aunque te sigo a ti, aunque a mí, no te verás mi corazón, que estarás a mí. Aunque te sigo a ti, aunque todos te rodean, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, que estaré confiando en ti. El Señor es mi luz, el Señor es mi luz y mi salvación. De quién te perdió este Señor, con esa fortaleza. De dignidad, roca de salvación, alucinó su justicia sobre mí. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó mis pies, mi cabeza levantó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó mis pies, mi cabeza levantó mis pies, mi cabeza levantó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó mis pies, mi cabeza levantó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó mis pies, mi cabeza levantó mis pies, mi cabeza levantó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantar. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis pies, mi cabeza levantó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis enemigos a un mejor para avanzar. Sobre roca usó mis enemigos a un mejor para avanzar. Me sueño, confiando en ti, aunque el éxito haga fe, otra vez, no te verás, mi corazón estarás ahí, aunque guerra se levante, aunque todo se rodeare, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. Aunque el éxito haga fe, otra vez, no te verás, mi corazón estarás ahí, aunque guerra se levante, aunque todo se rodeare, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. ¡Gracias! 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 No estoy mirando mis debilidades ni mis errores, mi vida está solo puesta en ti, Señor, porque reconozco que sin ti yo no puedo hacer nada, por eso te doy gloria y te doy, no existes, no estoy confiándose. Me estaré confiando en ti ahora más que nunca, Señor. Me estaré confiando en ti, hermano, ahora es una vivienda, me estaré confiando, me estaré confiando, me estaré confiando, me estaré confiando en ti, me estaré confiando en ti, Señor. Señor, eres mi fuerza, eres mi ayuda, eres mi estudo, eres mi sanador, eres mi sanador, eres mi todo. Me estaré confiando en ti, hermano, ahora es una vivienda, por eso te doy gloria y 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 te doy gloria. Y te doy gloria 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 y te doy gl que estaré confiando en ti, que estaré confiando en ti. ¡Cierra la confiesa! ¡Cierra la confiesa, hermanos! ¡Hábrelo, hábrelo! ¡Hábrelo, digan estaré confiando en ti! ¡A la gloria! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡A Dios sea la gloria! ¿Sabe por qué estamos confiando? ¡Porque el Señor! ¡Marchando, hermanos! ¡Vamos! ¡Marchando, hermanos! ¡Marchando, hermanos! ¡Marchando, hermanos! ¡Marchando, hermanos! ¡Marchando! ¡Marchando, hermanos! 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 ¡Es mi vida, es mi vida, hermano! ¡Es mi vida, hermano! ¡Es mi vida, hermano! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Pero es mi vida,avored a ser libido. ¡Es mi vida, hermano! ¡Es mi vida, hermano! ¡Es mi vida,值 otra vez! ¡Es mi vida, hermosa! ¡Es mi vida, hermano! No hay armas que no puedan derrotar 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 ¡Aleluya!